Hola que tal amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo video El día de hoy amigos como pueden ver estamos aquí en la Chili King Y vamos a jugándola amigos, vamos a ponernos Una apuesta de 10 pesitos a cada uno 10, vamos allá amigos Empezamos con 1200 Ahí está, 10 pesitos cada uno Apostamos 1200 aquí a la Chili King Y vamos a ver, vamos a intentar doblar Mira No salió amigos, pero bueno Vamos a ver que pasa amigos, a ver si logramos Sacar alguno que otro bonus Ya se la saben, de repente esta máquina te llega a soltar Algunos buenos bonus De repente, no siempre Pero vamos a ver que pasa el día de hoy Sale por 5, arriesgamos a doblar Vamos a este lado izquierdo Creo que ahorita le había dado también a la izquierda A ver amigos Que irá a salir ahí, que irá a salir Salieron las maracas amigos, salieron las maracas Vamos a ver si nos suelta un buen premio A 190 pesitos nada más Bueno, ni modo Mira nomás amigos, 200 pesotes Sale Ocupamos cualquier premio mediano Para que me llegue a soltar el bonus este de aquí Vamos a ver si lo conseguimos Y amigos, faltó una lucecita más A ver, que salga este de aquí amigos Para que me suelte el bonus Nada, sale la chona 20 pesitos A ver ahí Sale por 5 Yo creo le vamos a dar al lado derecho Ahí va, al lado derecho Y nada Es que a veces está bastante complicado ganarle las dobladas amigos Pero De repente Te suelta unos buenos premios Parece que es así Ahí está amigos 100 pesitos Es así Sí que se la ganamos A ver Esta vez vamos a izquierda 20 pesitos Vamos a ver si lo hacemos de 100 Ahí está Nuevamente Se la volvemos a ganar 100 pesitos más ahí A ver ahí Lado derecho Amigos Lado derecho Está por 6 Y se pasó amigos Por una lucecita Vamos a izquierda No, no salió A seguirle dando amigos A seguirle dando Vamos a ver si nos suelta Ahora sí ya Ah, no quiere Que suelte ya el bonus este Ahí está amigos Tenemos el bonus Tenemos el bonus Vamos a ver cuánto nos da No amigos Me lo pagó muy barato 260 pesitos nada más No puede ser Ni modo Hay veces que sí lo paga bien Otras veces lo paga muy barato Vamos a ir Vamos a ir Lado izquierdo Nada Me quedan 430 Amigos Empezamos con 1200 Vamos perdiendo A ver qué suelta esa chona 20 pesitos nada más A ver Sale por 5 Le vamos a dar a la izquierda Nada Amigos Se me está acabando el crédito Vamos Lado derecho Lado derecho Lado derecho Lado derecho Ya no quiere soltar nada Me quedan los últimos 40 pesitos Nah amigos Última apuesta De 5 pesitos cada uno Que es para lo que me gusta Y lo que salga Le vamos a dar a la izquierda Y sale por 2 Amigos Vamos a ver Qué pasa Nah ya no salió Pues amigos Hasta aquí quedó este video Realmente no quiso Soltarme los buenos premios Soltó solamente una vez El bonus Pero me lo pagó muy barato Así que pues nada amigos Hasta aquí va a quedar este video Espero que les haya gustado Si fue así Ya saben Dejen su like No olviden suscribirse Y activar la camarita De notificaciones Así que amigos Si más que eso Yo me despido Cuídense mucho Y nos vemos Hasta la próxima Adiós